También tiene algo asociado a la Junaed, que combate la obesidad infantil, ayudando a que los jóvenes equilibren su alimentación. Si nos puedes contar sobre eso después de beber tu café. Muy cierto. Sabemos todos hoy día que Chile es el número uno, no dos, uno de obesidad infantil en el mundo. Entonces hace ya como casi diez años que empecé a dar charlas en los colegios para acercar a los niños a la comida. Y a tener un poco más de reglas alimenticias y una mirada muchas veces distinta. Muchas veces la poca educación que se entrega en el colegio en Chile al nivel de la comida, porque lo ven como algo secundario. Pero sabemos todos que la comida tiene mucha repercusión en la vida de uno y en las enfermedades que puede causar. Partiendo de la obesidad también tiene prejuicios sociales. Sabemos que en el colegio son muy duros entre ellos y parten por ahí. Entonces empecé a trabajar bastante solo, porque al final si uno espera, puede esperar mucho. Entonces hay que actuar. Hay que actuar, exactamente. Y empecé a desarrollar charlas sobre lo cual habló de tres pilares en los colegios, en las poblaciones, en las municipalidades. Tres pilares, dentro del primero es el agua. El agua, nadie toma agua en Chile, es solamente bebidas. Entonces ya primero es azúcar a la vena. Y el agua, lo explico a los niños, lo entienden perfectamente, que el planeta Tierra es agua, nuestro cuerpo es agua. Entonces tenemos que darle el agua que necesita nuestro cuerpo. Y los niños al final entienden, si les dices por qué. Además son la edad muchas veces de por qué el cielo está azul y por qué hay viento. Entonces tenemos que explicar la cosa. Entonces tengo diferentes tips para decir por qué tenemos que tomar agua. Todo el mundo sabe que tiene que tomar agua. Pero no lo hace. Pero no lo hace. Muchas veces porque no saben por qué. Porque nadie le explica. Ya, toma agua, es bueno. Y sí, ¿por qué? Es bueno. Entonces hay que explicar a los niños.